hola gente cómo están espero que súper bien hoy estamos acá con un nuevo vídeo para el canal esta vez es una guía definitiva de cómo configurar el obs el obs desde ya de aviso que es el 27.2.4 es la mejor que por lo menos a mí me va bien obviamente voy a dejar el link tanto en la descripción como también en los comentarios para que vayan y descarguen sin virus obviamente este obs con la configuración que estoy dando es para cualquier md ryzen 3 5 y 7 con gráficos integrados así que si a ustedes les llega a servir este vídeo esta configuración mejor si me avisan me dicen che neón me sirvió o che neón mira acá tengo un drama yo voy a tratar de ayudarlos no tengo ningún problema así que nada gente dejo de estirar la intro eso y vamos a la configuración bueno la configuración arranca así para gráficos integrados yo tengo una ryzen 5 5600g aviso ya bueno la configuración arranca acá acá no hacemos prácticamente nada aviso en general nada en emisión obviamente ustedes van a poner su tweets o donde quieran transmitir ya enseguida voy a mostrar las configuraciones para este y bueno acá en emisión ustedes van a colocar avanzado ok van a dejar avanzado y para que ustedes aparezca todo esto van a tener que dejar en h 264 van en la parte de modo de visualización ustedes van a tener en básico van a dejar en avanzado y ahí le va a dar todas estas opciones ok ustedes tienen que copiar tal cual está acá ok calidad de perfil van a dejar equilibrado perfil alto acá en nivel del perfil automático y acá importante flujo variable tiene que estar creo que si no me equivoco van a tener en este flujo constante ustedes tienen que dejarle en flujo variable ok este no este este después deshabilitan ese y acá depende del internet ustedes tanto en su vida si no me equivoco que tienen que ver qué tal si ustedes tienen un internet de entre 20 megas de subida ponen esta configuración si tiene más su valor un 100 un 200 este más para que se vea bien el directo se entiende y acá en pico le dejan siempre un poquito más alto acá en qp mínimo dejan en 18 y en máximo lo mismo ok omisión de fotogramas desactivado y bueno todo esto como está tal cual como está acá tienen que dejarlo bueno en la parte de grabación vamos a dejar en tipo estándar mp4 acá en codificación van a dejar en x 264 ok en el otro dejamos el h 264 esta vez dejamos el x 264 acá no le vamos a marcar nada y acá en control de frecuencia vamos a dejar en cbr ok y acá vamos a dejarle en 50.000 ok porque mucho porque no necesitamos internet este vamos a usar un poquito más el procesador un poquito de eso nomás no tanto el internet o sea no se usa en internet en grabación ok con este vamos a dar calidad al vídeo y a la hora de jugar algún shooter vieron que cuando ustedes giran se puede la guiar un poco o se ve cortado con esto no va a pasar nada y acá en verifaz dejan ahí no le quieran si quieren ponganle superfaz no hay drama pero en verifaz es otra cosa amigo y bueno nada más en esto ya nada en audio tengo así y este deshabilitado y bueno acá en audio tengo esta configuración prácticamente no toque nada acá en vídeo dejamos esta configuración el lienzo van a tener que dejar la resolución que ustedes tienen ahora mismo como ya había mostrado antes acá resolución la resolución que ustedes tengan tienen que dejar en lienzo si ustedes tienen esto van a dejar eso en lienzos ok acá en escalada van a dejar a 1280 x 720 pueden dejarla a 1080 pero es mejor dejarla en 720 para no forzar y que se vea bien y no haya tantos tirones de fps acá podíamos dejar en lanzos creo que que así era la configuración que tenía anteriormente pero en vinial es casi lo mismo no hay mucho y encima no consume tantos tanto el procesador en se entiende acá acá es el tip que yo quería decirle uno de los tips si ustedes van a hacer tutoriales que no requiere tanto imágenes así como juegos le dejan en 30 ahora si ustedes quieren grabar juego un gameplay lo que sea le dejan en 60 ok no es para tener bien administrado tu tus vídeos se entiende si es tutorial 30 fps si es gameplay 60 ok super bueno en atajos no tengo nada y acá le dejamos en general mayor anormal otro tip y creo que ya de los últimos de los tips si hacen stream tienen que dejar esta configuración esta sí tal cual está y bueno gente el último tip que tengo que es más para la gente que va a hacer gameplays la mejor recomendación es limitar los fps dejarles siempre 60 porque les doy un ejemplo juegan a lol 190 fps no van a ver la gente los 190 fps no dejan en 60 porque porque evitamos que el procesador se force entender y damos prioridad al vídeo a la grabación se entiende o sea mejor tener 20 fps es tener bien el obs y se va a ver bien el vídeo porque supongamos que tienen 190 fps en el juego y lo ves ahí y le va a costar un poco entonces va a ver tirón y encima nunca es 190 fijo tiene 200 150 entienden y van a estar así los dos y es re inestable entonces mejor limitarlo en los juegos en 60 o en 30 porque la gente va a ver 30 o 60 no van a ver los miles pps que tiene la pc ok así que nada ese era el tip así que si les sirvió por favor un buen like comentario si te sirvió no si tenés alguna recomendación con gusto lo leo y pruebo y vemos si es mejor que esta configuración así que nada y si quieren compartir algún amigo que quiera hacer stream con este procesador bienvenido sea compartan me sirve así que nada gente nos estamos viendo en el siguiente vídeo adiós y